Secretos de los Famosos A Geraldine Bazin, fan, escribe que está más hermosa que la tosca de la rusa. La famosa actriz Geraldine Bazin presume su cabello al natural y enamora. Confirma que menos es más, tal como lo dictaran las grandes gurús de la moda Carolina Herrera y Coco Chanel. Y es que ahora la famosa actriz Geraldine Bazin se ha convertido en un ícono de moda de estilo con los diversos atuendos que presume en sus proyectos profesionales o en casa acompañada de amigos, familiares y sus lindas hijas. Pareciera que lo suyo es presumir un estilo perfecto. Y es que la actriz Geraldine Bazin ha demostrado una gran versatilidad con el cabello y los atuendos, pero también ha hablado de la importancia de la belleza interior y de la belleza natural. Algo que ahora queda al descubierto en sus redes sociales. Luego de un día de las madres encantador al lado de sus inseparables mosqueteras, de compartir las labores diarias de toda mamá como el arte de ayudar a los niños con las clases y las tareas, Geraldine Bazin también ha recalcado la importancia de tener tiempo para una misma. Es por ello que así hemos visto a Geraldine Bazin disfrutar con amigos y familiares, mientras sus pequeñas hijas pasan tiempo con su padre Gabriel Soto. Y es que Geraldine Bazin ha dejado atrás los chismes y toda habladuría para enfocarse en las verdaderas prioridades, sus hijas y su propio bienestar. Fue la tarde de este viernes cuando Geraldine Bazin compartió una imagen en Instagram con su cabello en su textura natural, ondulado. Y es que por años Geraldine Bazin presumió cabello largo, después se enamoró con un bob corto y ahora, aunque le ha crecido un poco, lo luce al natural con unas ondas, las que muchos tenemos cuando descansamos de la secadora. Para complementar su estilo natural, Geraldine Bazin posó con un vestido blanco y flores rojas pequeñas, arracadas sencillas y un maquillaje en tonos naturales que resaltó el claro de sus hermosos ojos. Dicha publicación cuenta con más de 79 mil me gusta y comentarios como los siguientes. Esos chinos me gustan, más hermosa que la rusa, me encantas, eres hermosa, soy tu fan, amo verte a actuar, justo ahora te veo en el cine, adoro a Regina. ¿Te queda bien el cabello ondulado? Esos hermosos ojos me tienen enamorado, desde hace años tú eres mi amor platónico. Duré años durmiendo con tu revista, ojalá volvieras a salir aunque nunca contestas. Tú sí eres una belleza, nada de chingaderas, princesa, muñeca de porcelana, eres buena y buena madre, te quiero mucho. No puedo entender qué cosas tiene en la cabeza Gabriel Soto para dejar a esta hermosa mujer, ya que quisiera yo que esta mamacita anduviera conmigo. Saludos, guapa, ¿qué digo guapa? Guapísima. Las bellas mujeres auténticas no se comparan, no hay manera de hacerlo, la buena educación y la preparación y valores no son comparables con nadie ni con nada. ¿Por qué será que cuando una mujer se divorcia se convierte más bella y rejuvenece? 100% comprobado. ¿Se perdió? Sí, que un mujerón Gabriel, aparte Irina, está muy joven y va a querer ser mamá. Si es que le entra el instinto maternal o cuando haga más novelas, se va a enamorar de alguien más joven y cuando le aburra a su viejito, lo va a dejar. Ahí se dará cuenta que dejó a su familia por un trasero. Gabriel, siempre guapa, Geraldine. Tú sí que eres una verdadera mamacita mexicana. Ella es una mujer hermosa, femenina, en cambio la rusa parece travesti y sus rasgos son muy toscos. Fueron algunos de los comentarios que recibió Geraldine Bazán. ¿Y a ti cómo te gusta más? ¿Por el cabello ondulado o lacio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.